Yo quiero que lo sumen de manera respetuosa. Por aquí está la representante de la Defensoría del Paciente. ¿La niña ahora? La representante de la Defensoría del Paciente. La Secretaría del Patacontal de Salud. La Defensoría del Paciente de Turba. Y una niña ahora, pero entonces no es. Entonces, ¿cuál es la función que estamos ejerciendo? Como Defensoría del Paciente. En estos días, representante de nosotros, hubo algunos ajustes, pero no lo veo hoy, entonces no sintió nada. Señor Secretario de Salud del Municipio, persona deficiente, quien ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera. Yo le daría una recomendación a mi doctor Río Pleno de manera respetuosa. Cuando le toquemos el bolsillo de verdad a las entidades, a las EPS que están cumpliendo con sus procesos y con sus pagos, yo creo que la cosa va a cambiar. Cuando le mandemos, le realicemos auditorías drásticas de una manera objetiva. Gracias.